Muy buena noche, Comunidad 502. Bienvenidos sean a su noticiero. Estamos cargadísimos de información, así que sin más, ¡arrancamos! Iniciaremos la seguidilla de noticias hablando de el gobierno que ha anunciado medidas de ahorro atípicas en la administración pública. El presidente Alejandro Yamatey anunció ayer la creación de un Comité Temporal de Medidas de Contención del Gasto Público, que estará integrado por los jefes del Ministerio de Finanzas y Trabajo, así como por la Oficina Nacional de Servicios Civil y la Secretaría General de la Presidencia. Otra de las medidas de ahorro es que a partir del 1 de mayo queda prohibida la contratación de más personal permanente en los renglones 011, 021, 022 y 031, así como la contratación de servicios en el renglón 029 y el subgrupo 18. Se ha dicho que es para mantener un ahorro en gastos de funcionamiento que supere los 600 millones de quetzales en lo que resta del año. Tras señalamientos en cadena nacional, el presidente Alejandro Yamatey anuncia una posible denuncia contra el Ix por no dar aviso de positivos a COVID-19. El instituto se defiende a los señalamientos con un comunicado. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, dijo que en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hay serios problemas en medio de la crisis del coronavirus, por lo cual podría realizar hasta una denuncia penal en contra del instituto. El mandatario aseguró que además de no notificar a tiempo sobre dos fallecidos por COVID-19, el Ix no ha atendido con los protocolos necesarios a una persona positiva que a su vez contagió a cinco más. Sin embargo, el Seguro Social difundió un comunicado de prensa horas después para responder a los señalamientos del mandatario y argumentan que sí realizaron las notificaciones correspondientes. Incluso se dio aviso al Ministerio de Salud y dicen tener pruebas para demostrarlo. Finalmente, el Ix lamentó que la información no llegara de forma oportuna al mandatario. Este día, Guatemala cierra con más de 500 casos positivos a COVID-19. Y en el Legislativo también hay noticias que guardan relación con la pandemia del COVID-19. Hoy la bancada Todos ha propuesto un impuesto especial únicamente para funcionarios. Hoy se presentó una iniciativa de ley para crear un impuesto temporal de emergencia, cuyos fondos estarían destinados al combate del coronavirus. La propuesta busca que los funcionarios, asesores y empleados de los organismos ejecutivo, judicial y legislativo que ganen más de 15.000 quetzales paguen un impuesto del 20%. Estarían efectos el presidente, vicepresidente, diputados, ministros, secretarios y directores. Todos los trabajadores del Estado, menos los del sector salud. El 50% de lo recaudado en este impuesto sería destinado a un bono de riesgo para los trabajadores del área de salud que estén expuestos al coronavirus y la otra mitad se destinaría para comprar pruebas para detectar el COVID-19. Vamos ahora a la noticia que ha sorprendido a muchos. El gobierno analiza ya reabrir centros comerciales, pero con medidas de protección. Hoy el presidente explicó que ya tiene estipulado el momento en el que se reactivará la economía en el país y cuándo reabrirá los centros comerciales. Sin embargo, aún no dio fechas y aclaró que dependerá de cómo evolucione la enfermedad del coronavirus, ya que es una emergencia sanitaria con implicaciones económicas. Epidemiológicamente ya tiene una fecha, pero será con protocolos de salud y las acciones se tomarán con carácter evolutivo, es decir, poco a poco. Señaló y fue enfático que no responde a presiones de ningún sector. Platiquemos a continuación de lo que el mandatario Alejandro Yamatey denominó como el vuelo maldito, un avión con deportados y COVID-19. Pese a que se solicitó la suspensión de los vuelos con deportados desde los Estados Unidos, las autoridades de aquel país no cumplieron con los protocolos de salud requeridos en la emergencia. El presidente de la nación explicó que se frenaron los vuelos con deportados luego de que el pasado 26 de marzo se detectara un vuelo con varios migrantes provenientes de Arizona contagiados sin que el gobierno de aquel país cumpliera con un mecanismo solicitado, como el vuelo maldito, ya que en él venían varios guatemaltecos contagiados con COVID-19. Hasta ahora la mayoría de vuelos con deportados han reportado casos positivos. Ahora iremos a provincia y es que en Escuintla hubo un caso especial. Tres personas violentaron el toque de queda, huyeron y terminaron chocando contra una patrulla de la PNC. Tres personas que consumían licor en la vía pública en horario restringido fueron ubicados por la policía y cuando se percataron salieron huyendo del lugar a bordo de un vehículo y se inició una persecución, la cual terminó cuando el carro en el que escaparan chocara contra una motocicleta y una patrulla de la policía. Finalmente fueron capturados Jessica Nathalie Ramos López, de 23 años, Eduard Ventura Barrios, de 23 y Gustavo Adolfo López, de 31. ¿Recuerdas las fotografías de una mujer que hizo una sesión con equipo de la Policía Nacional Civil? Se ha sabido ahora más de este caso y este es el avance. Se ha sabido recientemente que la mujer que figura en fotografías con un uniforme de la Policía Nacional Civil sí sería un agente de la institución. Andoni, el fotógrafo que realizó la sesión de fotos, compartió en sus historias del Instagram algunos detalles de lo ocurrido. Al parecer fue una idea de él hacer la sesión y la gente se llamaría Helen. El fotógrafo aduce que él no tendrá ningún tipo de problemas tras las imágenes. Sin embargo, la inspectoría ya realiza una investigación que está casi concluida, que llevará sanciones administrativas por utilizar el equipo y armamento de la policía. El fotógrafo declinó a ser entrevistado por Soy 502 el 21 de abril. Explicó que prefería esperar a ser contactado por la Policía Nacional Civil. Sin embargo, respondió a las preguntas de sus fans en esta red social. Con esta información cerramos ya nuestra emisión del Noticiero 502. Mil gracias por habernos acompañado. Ya saben, alrededor de las 7, dependiendo de la cadena del presidente Alejandro Yamatey, pues nos estamos viendo para llevarles toda la información que se va generando en nuestro país. Nos vemos mañana. Soy Erivan Campos, Soy 502. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!